¿Sueñas con una fiesta en la playa en Madrid? MTV Summer Day 12 horas de música en vivo con tus artistas favoritos Mala Rodríguez La Casa Azul Nati Peluso Locoplaya Barry Brava Cariño Lala Love You Y muchos más por confirmar Un día para disfrutar de lo mejor del verano Y una noche para bailar hasta el amanecer MTV Summer Day El sueño de una fiesta de verano Consigue tus entradas en mtvsummerday.com Primeras 1000 a 25 euros Consigue tus entradas en mtvsummerday.com